Música Nuestra manifestación, lo dijimos desde un inicio, es pacífica, es basada en derecho constitucional a la libre manifestación. Estas gentes, lo dijimos, reconocemos que están haciendo su trabajo. Agradecemos que tuvieron la atención de escucharnos, de escuchar a la comisión que entramos. Le reconocimos adentro su trabajo y su labor. Ya perturbamos un poquito el tiempo que le tienen que dedicar al conteo y escrutinio de la sumativa final. Debe haber resultados oficiales. Entonces, les hicimos ver, primero, que esta manifestación no es en contra de esta institución. No es en contra tampoco del pueblo mismo. Por eso nos deslindamos de lo que se haya dicho, se haya hecho allá. No es gente nuestra. Los que somos, los que veníamos el día de hoy a manifestarnos pacíficamente, aquí estamos y estamos pacíficos. Los objetivos de estar aquí fueron varios. Uno, que se sepa, en todo el municipio de Pénjamo, que nos duelen las irregularidades que sucedieron en la campaña electoral, que fueron contrarios a lo que está establecido en la ley electoral. No hubo equidad. No hubo imparcialidad. Pero esta institución sí la dio. Sí cumplió con esos principios. Los que no cumplieron fueron los otros contendientes. Fueron los rivales políticos de los otros partidos. Son los que no acataron la ley. Y volvieron a hacer de sus prácticas sucias y cochinas. Lucrando con el hambre y con la necesidad de nuestro pueblo. Comprando el voto a través de un bien material prohibido por la ley. O de dinero. Pero, en su momento tendremos que implementar en la instancia que corresponda la queja respectiva. ¿Sí? Pero es secreto a voces de que esas cosas sucedieron. El pueblo lo dice. Y lo dicen hasta los que no votaron por nosotros. De que se estuvieran haciendo o cometiendo cosas irregulares. Que lo sepa el pueblo. Que lo sepa hasta donde se escuche. Y lo difundan los medios de comunicación a quienes les brindamos nuestros respetos. Que los ciudadanos de Pénjamo ya no vamos a estar callados. Ya no. Ya no vamos a estar callados. Un pueblo callado jamás ser escuchado. Un pueblo callado jamás ser escuchado. Vienen resultados oficiales. Nosotros respetaremos los resultados que arroje este instituto que es de todos. Es de todos los ciudadanos y de todos los partidos. Todos los hemos construido. Pero si en algún punto no coincidimos. Haremos lo conducente conforme a la ley. Siempre por los causas legales y de manera pacífica. Pero que lo sepa el gobierno que llegue después de los resultados oficiales. Estaremos muy atentos del desempeño. Ya no más un pueblo callado. Claro. Estaremos muy observantes de su ejercicio. Estaremos muy observantes de cómo se ejecuten los recursos de todos los penjamenses. Claro que sí. No más obras infladas. No más nómina de aviadores. No más corrupción en presidencia. El pueblo ya está harto de esas prácticas. ¡Sí, sí, sí, está harto! ¡Estamos hartos! Así que, que lo sepan, que implemente quien llegue a un gran proyecto de trabajo. Ojalá tengan la inteligencia para ser un gobierno plural, incluyente. Que sepan que no se llevan, se llevarán la legalidad ante la instancia encargada de juzgar esta elección. Pero no se llevarán la legitimidad porque será un gobierno legítimo en el momento que saquen más del 50 por 1 del total de los votantes del municipio. Y en este momento ningún partido lo tiene. Llevan esa gran carga en sus espaldas. Serán legales, pero no legítimos porque la voluntad mayoría, de más del 50 por ciento, no la tienen. Por eso, si son inteligentes, deberán armar un gobierno plural y incluyente. Y aquí, en este partido, y en esta gente que se manifiesta, más la que no vino y que quería estar aquí, y le dijimos que no, porque no queremos que este llegue a otros términos, hay gente muy capaz. Hay gente dispuesta también a ser parte del proyecto que gobierne en los próximos tres años. Así que les quede claro, queremos un gobierno plural e incluyente, pero principalmente honesto, transparente, y que no apoye más las prácticas de corrupción en presidencia. Es un derecho legal, son exigencias legales de los ciudadanos penjameses. Y por eso, no tenemos por qué avergonzarnos. Más manifestaciones de estas, claro que las habrá, en los próximos tres años. Pero será en otro lugar. Y las habrá, si no acatan lo que está pidiendo el pueblo. Lo que no atiendan, como necesidades básicas, de un pueblo que sufre. De un pueblo que ya está harto de la miseria. Tenemos más de 280 comunidades, en alta y muy alta marginación. No puede ser posible, que en el siglo XXI, en el 2015, todavía tengamos habitantes penjamenses que están viviendo la miseria, donde algunos apenas comen y otros no tienen ni para comer. Desgraciadamente, pues está muy complicado en la parte que vimos las irregularidades que traen. Nos están haciendo saber que solamente podemos pelear lo que es la diputación local, que en realidad, pues, como decimos muchos, ¿ya para qué? Si los resultados ya están, ya está el acta. Pero esta lucha no acaba aquí. Lo único que vamos a realizar también y pedirle, porque somos ciudadanos y nuestro dinero lo están utilizando para la compra de votos, es pedirle a Miguel Márquez Márquez que nos dé cuentas de cómo está nuestro presupuesto. porque mucha gente está en riesgo. Les han regalado láminas, les han regalado cemento. Señores, cemento que no sirve y que, desgraciadamente, muchas personas están enfermas por cuestiones del plomo que están utilizando, porque no es material que hagan proveedores, sino que ellos mismos lo están realizando para poder llegar a comprarle el voto a las personas. Esta lucha no va a terminar aquí. Vamos a seguir. Esperemos entrar al Congreso y seguir apoyando al ingeniero Carmelo para que le responda al pueblo, porque, desgraciadamente, el que nos va a gobernar no nos va a responder en nada. Pero le vamos a enseñar que el partido de la Revolución Democrática, con gobierno sin gobierno, como lo ha llevado a cabo los 10 años, le ha respondido al pueblo. Y eso es lo que cuenta. Y vamos a seguir trabajando con todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y aquí no termina. Vamos a seguir. La lucha sigue. ...todos esos argumentos para demostrarlo. Pero lo hicieron ellos, el fraude, no la institución, no los trabajadores de aquí. ¿Sí? O sea, queremos que todos entendamos eso. Y otra cosa, queremos que todos nos retiremos y nos vayamos a la UNTA para evitar que de aquí se vaya la gente a donde quiera y luego el día de mañana digan que anduvimos en el centro, que anduvimos saqueando comercios, que anduvimos haciendo cualquier desmarque. Entonces, los invitamos a que nos retiremos y nos reunamos allá de donde salimos. Todos juntos. Todos juntos. Y nosotros lo reiteramos una vez más. Hacemos responsable al presidente y al secretario de Seguridad Pública porque fue la policía la que anduvo diciendo que cerraran los locales, fue la policía la que anduvo diciendo que sacaran los niños de la escuela. Entonces, los hacemos responsables a ellos de cualquier situación anómala. nosotros los que nos manifestamos aquí estamos y así como llegamos así nos vamos a retirar. Vamos.